... tus besos, si es como tener el cielo entre mis manos No sé cómo hacer para borrar tu sueño Si a tu lado brilla el sol en el verano Solo por morir al roce de tu cuerpo Y vivir de nuevo al fuego de tus labios Quiero amarte así con todo lo que tengo Quiero amanecer dormida entre tus brazos Por amor te cero, por amor te quiero Por amor te llevo clavado aquí en mi sentimiento Por amor te sueño, por amor me entrego Por amarte sería capaz de todo sufrimiento Ven, ven y dame tu ternura Hoy quiero bailar prendida tu cintura Ven, ven que voy a darme entera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Oye Brota tu recuerdo en cada pensamiento Como brotan rosas en la primavera Encontré perdida entre mis sufrimientos Y hoy cantan al viento todas mis quimeras Por amor te espero, por amor te quiero Por amor te llevo clavado aquí en mi sentimiento Por amor te sueño, por amor me entrego Por amarte sería capaz de todo sufrimiento Ven, ven y dame tu ternura Hoy quiero bailar prendida tu cintura Ven, ven que voy a darme entera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Por amor me quiero Hoy te quiero Por amor te espero Por amor te espero Por amor te sueño Hoy te sueño Por amor me entrego Por amor me quiero Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras ¡Gracias!